¿De qué lado estás? Depende cómo combinas. Ahora, ellos deberán medir fuerzas para irse a la sección cielo o sección tinieblas. La competencia estará dividida dentro de una misma casa, separada sólo por un vidrio. Ellos serán eliminados uno a uno. Calle 7. Un décima temporada. La División. Muy pronto, cortece mi canal. Líder absoluto.